hola amigos mi nombre es carlos hoy de hoy punto es y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo insertar el nuevo logo de twitter en los botones de redes sociales pero vamos a recrear este es el antiguo el que todos conocemos y este es el nuevo antes de entrar a este tutorial como siempre os agradecería que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación o el contenido que realizó le diréis un like o suscribirse al canal activar la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos también si tenéis dudas o preguntas dejarlas en comentarios si os gusta el contenido que realizó compartirlo en redes bien vamos a empezar y lo primero que vamos a hacer lógicamente es buscar el buchete de redes sociales social para iconos sociales vale este sería el de por defecto y para cargar el nuevo logo lo que vamos a hacer es irnos al administrador escritorio vale nos vamos a ir a elementos custom icons ahora que yo tengo el que ya tenía creado vale y vamos a decirle añadir nuevo le damos el título nuevo nuevo con no twitter vale y entonces nos vamos a ir a esta página que os dejaré en la descripción del vídeo vale y vamos a descargar el archivo lo descargamos abrimos la carpeta para que nos muestre la localización vale y vamos a arrastrar el archivo que hemos descargado aquí vale ya lo tenemos y actualizamos vale ahora me voy a mi página donde estoy editando los los iconos actualizo refresco la página para que me cargue el nuevo widget perdón el nuevo icono si quiere cargar vale nos volvemos al widget nos vamos a twitter y vamos a la biblioteca de iconos y aquí nos aparecerá el nuevo icono el nuevo icono que hemos subido al explicamos lo seleccionamos y le damos a insertar y ahora simplemente con actualizar si volvemos a visitar nuestra página ya tendríamos cargado nuestro nuevo logo el nuevo logo de twitter vale como os he dicho os dejaré el enlace de esta web en la descripción del vídeo espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido de ayuda si es así recuerda darle un like suscribirte al canal activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos dudas y preguntas en los comentarios nos vemos en próximos vídeos hasta luego no 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 no